Esta mañana está con nosotros el ministro de vivienda, Rogelio Paredes. ¿Cómo está usted, ministro? Buen día, bienvenido. Gracias, gracias, añito. Saludos a ti, a los radioescuchas y a aquellos que nos ven por streaming. Saludos a todos. Muy bien. Oiga, usted, estuve escuchando que los ministros que participaron en Cuclé, aparentemente terminaron de reunirse entre ellos, terminaron con la mesa a las dos de la mañana y después hicieron una post reunión que fue hasta las cuatro de la madrugada. ¿Es correcto, ministro? Es correcta la información, añito. No solamente la reunión se extendió hasta las una o dos formalmente, ¿no? Ahí se declara un receso y el equipo, en efecto, siguió haciendo contactos entre ellos y haciendo también enlaces con Panamá hasta las cuatro de la mañana aproximadamente. Entremos en materia, ministro, porque lo importante es que ayer lo que hacían, lo que hicieron las organizaciones populares que están participando es el logro de una rebaja de hasta el 30% de la canasta básica y la creación también de una oficina de regulación de precios que fiscalice esta implementación y lograr pues que se baje al 30%, después una contraoferta del gobierno al 20%, tengo entendido, ¿no? Fíjate que es contradictorio, añito, que lo que debemos hacer es desregular, no regular, porque donde tú congelas y donde tú estableces esta regulación de precios, bueno, la competencia entonces se siente como que ya al limitarlo, imagínate una persona dueña de una barrotería o de un supermercado y se sabe que este producto ya no me interesa traerlo, porque es que me tiene regulado, porque tengo que pagarlo más caro para venderlo más barato, entonces ahí comienza a haber un problema de desabastecimiento, entonces esta es la contradicción, sin embargo, una situación como esta, ¿a dónde crees que vamos a aterrizar? Precisamente en una fórmula de controles o de disminución de canasta básica por esa vía, que por eso digo que es contradictorio, Camila iba a decir algo. ¿Cuáles son algunos de los productos que se está actualmente discutiendo en la mesa? Sabemos que los grupos manifestantes propusieron una disminución del 30%, el gobierno hizo una contrapropuesta de 15%, pero ¿cuál es la lista? Fíjate que yo no controlo esa lista, no la manejo porque no estoy en este momento sentado en esa mesa viendo ese tema específico y tampoco quiero ser inoportuno hablando de algún tema que no esté todavía oficialmente definido. Sin embargo, Camila, debo decir en beneficio de la pregunta que hace que si vamos a ver los productores nacionales el esfuerzo que han realizado hasta ahora y encima de las dificultades que tienen para vender su producto y llegar hasta Panamá y encima de eso regresar a ver si es que llegan y si llegan hasta animales vivos se han muerto en la carretera. Efectivamente yo creo que no podríamos afectar tanto a los productores nacionales, en todo caso los productos importados, ahí es donde podría estar la rebaja. Hace unos días estaba en este programa la economista Maribel Gordón, quien está en la mesa y tuvo participación ayer, ella decía que en vez de un control de precios en las que se establece un precio, que por qué no se hacía un control de los márgenes de ganancia. Sí. Más o menos por dónde se está inclinando el gobierno. Mira, eso no es descabellado, en efecto también se habló de que en vez de reducir números en la planilla se reduzca el porcentaje de salarios, o sea lo que al final lo que se busca es un ahorro. Esa también es una fórmula que puede estar sobre la mesa y se puede discutir perfectamente. En efecto yo creo que lo importante es que estas fórmulas o estas estrategias o estas propuestas lleguen a la mesa y se discutan. Nada se descarta. El presidente lo que sí nos ha dicho es que todo está sobre la mesa para discusión, inclusive las figuras que se van a utilizar para poder ir abriendo vías, ¿no? Porque es que esto es parte de una discusión completa, también que se abran las vías. Camila. Aprovechando que menciona la disminución del 10% de la planilla que el presidente haya dado a conocer como medidas de austeridad para el gobierno central, ¿cómo avanza eso? ¿Cómo va a ser el proceso de selección de quién va a ser ese 10% y quién no? Por lo menos en su institución, ¿qué metodología están utilizando? Sí, bueno, una de las fórmulas este de retiro anticipado o voluntario, que ya nosotros comenzamos a ver con recursos humanos, qué cantidad de personal tenemos en esas condiciones y ya de hecho algunos se han acercado y nos han dicho que estarían dispuestos a verlo. Ya nosotros entonces ahora con esa información podemos establecer un plan, una especie de plan de retiro que tiene que ser coordinado igualmente con el Ministerio de Trabajo. La Ministra de Trabajo inmediatamente se puso en acción y se ofreció, apenas se aprobó esto en gabinete, porque el asunto no es alegremente despedir a alguien. Sí hay gente que puede ser que no está, por lo menos en mi ministerio, no está afectando o no afectaría la buena marcha del ministerio porque son personas que hemos contratado de manera eventual y que están en algunos proyectos específicos y están o están en juntas comunales o están asignados a alguna otra tarea. Perfectamente nosotros podríamos dejar estos contratos sin efecto porque son contratos y por ahí, por el lado de la planilla de contratos es por donde primero tenemos que abordar la planilla, pero también recuerda que hay una fórmula de cero viajes, cero asignaciones, bueno, con el tema de celulares, ni asignos de salarios, ni nombramientos nuevos. Todas estas cosas las estamos ya revisando. Por lo menos en el Ministerio de Vivienda, el director de recursos humanos ya tiene, está trabajando en la lista con la que vamos a comenzar a ir llamando a la gente. Mientras que se pueda definir algo diferente, como te decía, podría ser también, como pasó en una ocasión, que los salarios en términos generales fueron disminuidos, pero eso es un tema que tendríamos todos que hacerlo a nivel de gobierno por una instrucción que venga del ejecutivo y también aprobada en consejo de gabinete. Pero bueno, sí. Ministro, el presidente de la república ayer se presentó a la reunión en la provincia de Cocle. Sí. Se envió, creo que son cinco ministros los que están allá, ¿no? Tengo entendido, y está el director de la caja de seguro social, está, ¿quién más? No, ahí está trabajo, ahí está salud, ahí está comercio, ahí está el, bueno, hay dos viceministros, el de comercio y el de trabajo, y está el desarrollo agropecuario también, presente. Ok. El presidente, al llegar allí, debe atenuar el impacto, pues, de lo que son los los bloqueos, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, claro, estamos adelantándonos, según se informa, el bloqueo en la Interamericana, en la Ciudad de Santiago y en otros puntos del Oriente Chiricano continúan. Sí. Usted es un político, usted es un político experimentado, ministro Paredes. Gracias. ¿Qué recomendaría usted desde la óptica política que debe darse como una respuesta concreta para, de una vez y por todas, menguar un poco esta situación que está afectando a todos los palameños? Lo primero es que haya buena voluntad de todas las partes, o por lo menos la mayoría de ellos. Y eso se está demostrando en el, ya en el diálogo que ha establecido en Escoclés. Lo segundo es que yo siento, Nito, que la población comenzó a rebasar a esos movimientos que están, de todo modo, cerrando, porque sí, como allá en Pacora, como acá en Santiago, como más allá en Chiriquí, y ya las luchas entre ellos se han manifestado hasta en las redes sociales. Y por cierto, ya tú estás viendo cómo comenzaron algunas, algunos arrestos de gente, bueno, que sencillamente perdió el norte. Entonces, como el movimiento comenzó de una manera y está terminando de otra, creo que lo importante es que desde Cocle nazca entonces ya la, digamos que una especie de acuerdo general que permita que estas cosas vayan fluyendo. Yo te puedo decir que como buena señal ya podemos ver que en algunas áreas que estaban definitivamente cerrando sin posibilidades de ninguna conversación, de ningún diálogo, ya comenzaron a decir, ¿sabes qué? De 10 de la mañana o de 12 del día hasta las 10 de la noche abierto, pues después volvemos a cerrar. O sea, son cierres intermitentes. No es que ellos puedan tener ahora el control del país, pero de hecho, entrando a dispersar un grupo, ya viste lo que pasó en Santiago. Entonces, tal vez lo que algunos pudieran estar buscando es un muerto, Nito. Nosotros lo que no queremos es ese muerto. Así que estamos buscando que sea la vía más sensata. Milton. Yo no he registrado quién de los que están en la mesa representa a los productores agropecuarios. Probablemente lo haya. Yo veo que aquí ha habido grupos que se han indignado por alguna razón válida y también ha habido grupos que han sido manipulados por personas que están buscando otros intereses, pero a los productores les trancan la forma de hacer llegar sus productos y los tienen que regalar o votar. ¿Quién le va a pagar eso a los productores? Porque yo veo que los que están de huelga van a pedir que le paguen los salarios caídos, a pesar de que la huelga normalmente, el sacrificio del huelguista es que no le paguen. Pero aquí normalmente los huelguistas consiguen que les paguen los días no trabajados. ¿Quién le va a pagar a los productores sus perdidos? Y también los maestros consiguen que les paguen sus salarios porque de hecho ellos están cobrando... No, pero los productores, ministro, los productores. No, pero he hablado, los maestros que están en huelga también les van a pagar los días de huelga. Pero para terminar el argumento, ministro, la base de la indignación popular que pudo haber apoyado esos movimientos de protesta reales o artificiales tienen más que ver con la sensación de que el gobierno nacional no nos ha acompañado en las medidas restrictivas que hemos padecido, primero por la pandemia y después por los efectos económicos de la pandemia. Por ejemplo, hay que esperar mucho para reducir el personal del Estado, empezando con el gabinete. Ustedes tienen dos o tres ministros consejeros. No pueden quedarse solos con los ministros y despedir a los ministros consejeros que evidentemente están de más. No pueden reducir la cantidad de asesores a un mínimo indispensable porque lo que uno ve en la lista de asesores es un número inconmensurable que no es proporcional a la necesidad de asesores. Un momento como este. Yo no sé en otro momento de opulencia. En este momento donde se le está pidiendo a la gente aguanta, cómete tus ahorros, acepta trabajo por menor sueldo, ve a ver qué hace o bota tu producción porque el gobierno no ha logrado evitar un tranque. Se espera que el gobierno compadezca, padezca con nosotros las restricciones y hay cosas que no hay que esperar a una mesa de negociación, que aumentarían la credibilidad del señor presidente y su gobierno si las hace unilateralmente. No hay que esperar que la mesa le pida que reduzcan la estructura del Estado a un número razonable, sacando a personas que evidentemente no son indispensables y que están en los altos cargos, no en los cargos bajos. La respuesta del ministro, ministro, vamos a ir un corte comercial, disculpe, y al regreso le damos el tiempo para que usted le responda, Milton, ¿sí? Hay dos temas, productores. Sí, al regreso, ministro, al regreso. Tengo un corte comercial. Nuestro invitado esta mañana es el ministro Rogelio Paredes, el encargado de la cartera de vivienda. Continuamos aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Estamos platicando esta mañana con el ministro de vivienda, Rogelio Paredes. Lo que ocurre en Panamá, para no pocos, es que no ha habido señales contundentes, no como una reacción, sino como una acción ha faltado, sino que han tenido que estar a la defensiva y salir entonces a apagar fuegos. Y para algunas personas la opinión es que Panamá no es un país pobre, para nada. Es un país empobrecido por algunos políticos irresponsables e inescrupulosos. Entonces, corresponde, y esto no es de ahora, esto es una herencia, esto es una herencia que viene de décadas. Le corresponde en este momento a la administración del presidente Cortizo salir al paso de esto y con tiempo, con mucho tiempo, esto significa que no esperará que las cosas recrudezcan la respuesta concreta. Ministro, el señor Milton Enrique le preguntó a usted acerca de la poda, diremos poda o recorte que se tienen que hacer para que la gente vea que hay realmente una respuesta concreta y materializada. ¿Qué se está haciendo respecto a la cantidad de asesores, la cantidad de ayudantes, exceso en estado gordo, obeso? ¿Qué se está haciendo, ministro? Le agrego una frase que dije en el cambio para ponerla de frente. En ajedrez se protege al rey. El equipo de alfiles, torres y caballos, que son los que, y la reina a veces, que cuidan al rey en ajedrez, en este caso son los ministros, los ministros consejeros, los directores. Todo aquel que sobre porque la estructura básica del Estado no lo considera indispensable. No tiene que esperar que el presidente le pida la renuncia. Debería estarla presentando ya. Y repito, empezando por los ministros consejeros, que evidentemente son redundantes. Sí. Fíjate, hay varios puntos. Tú también hablaste, Milton, de los productores y sus pérdidas. Yo lo anoté. ¿Quién los defiende a ellos? Yo lo anoté. ¿Quién los defiende y quién les paga a los que perdieron? Bueno, te tengo noticias y yo creo que todos lo saben. ¿Quién se la va a pagar? Nadie. Porque al final del camino ellos hacen un esfuerzo tratando de vender sus productos y con estos cierres que no los provoca el gobierno. Bueno, digamos que hay una acumulación ahí que lleva esto, pero el cierre es lo que ha provocado que ellos pierdan sus productos. Entonces, una noticia que es triste, pero tengo que decirle y tengo que ser realista. Nadie se la va a poder pagar o compensar. A menos que en esta mesa de diálogo se busque alguna figura, digamos que de compensación. No sé si eso estará dentro de los puntos, pero ahí hay una realidad. O sea, como también hay realidades tipo pandemia, que la gente ya no quiere saber de pandemia. Tú le hablas de una pandemia y la gente dice, ¿eso qué fue? Si eso ya pasó, ya no existe. Entonces, sin embargo, los problemas están ahí. El tema de los efectos del cambio climático, mira lo que pasó en estos días con el tornado. También ha pasado con dos huracanes. Bueno, total, nosotros no podemos predecir eso. Sin embargo, vamos entonces a entrar en materia. Estas realidades también nos llevan a pensar que algo no se ha estado haciendo del todo bien para ser empático con la población. Yo creo que nosotros tenemos que ser correctos y tenemos que ser honestos. Y este programa se caracteriza por eso, por decir la verdad. Y yo soy de los que digo la verdad. No puedo decir que todo lo que está sucediendo es culpa de la administración Cortizo. Tenemos que entender que aquí hay una acumulación, pero también que la gente llegó el momento en que ya lo manifestó de otra forma. Hasta ahora habíamos tenido fórmulas como para mantener una conversación con la gente, que si el plan para más solidario, las bolsas de comida, había habido cierto nivel de paz social. Pero bueno, aquí se produce el caldo de cultivo perfecto cuando los factores estos de pandemia evitan que algunas personas puedan ir a trabajar, que ya hay empresas que han cerrado. La situación económica se complica para muchos, se abre la brecha. Entonces, claro que vienen los excesos, Milton, eso que tú mencionabas, esos excesos que se han evidenciado y que entonces ahora hay que corregir. Es que hay que corregirlo, porque hay que corregirlo. Entonces, qué bueno que estamos en esta mesa de diálogo donde todo se pone sobre la mesa y el presidente no demuestra ignorarlo, sino que en efecto ha estado pendiente. Pero él tiene su propio estilo. ¿Cuál ha sido su estilo? Ser tolerante. Ministro, permítame, y se lo voy a pasar a Camila. Ministro, le voy a decir algo. Créame, y esto no es que estoy apoyando la iniciativa de Milton. Yo creo que ya después de tres años de gobierno, en tiempos normales, ya el gabinete está agotado y cansado. Pero después de todo lo que hemos vivido de una pandemia y con la crisis esta, que por décadas no habíamos visto, creo que amerita que cuiden al presidente y que mejor cedan el paso o el espacio a algunos ministros que están siendo muy duramente cuestionados, no por hacer, sino por no hacer, por su inactividad. Camila. Hablando de cosas que corregir, ayer el presidente anunció que en el próximo gabinete el ministro de Comercio va a proponer la derogatoria de las leyes 122 y 314, que son las de incentivos fiscales al turismo. Que son leyes que desde que estaban siendo discutidas, particularmente la 314, porque la 122 creo que pasó un poco más desapercibida. O sea, que cuando se estaban discutiendo, hubo todo un ambiente de críticas, hasta la Cámara de Comercio planteó que no estaban de acuerdo y de todas maneras se aprobó y de todas maneras se sancionó. Y ahora se habla de una posible derogatoria. Dos preguntas. Primero, ¿cuándo es el próximo gabinete? Y dos, ¿esta derogatoria tendría efectos retroactivos o todo el mundo que ya se inscribió tendría su proyecto perfecto y simplemente los que no se hayan inscrito son los que no podrán tener acceso? Bueno, en el próximo gabinete, el miércoles, si la ley se deroga, pierde su efecto, yo no estoy tan seguro que esto pueda tener un efecto retroactivo. No estoy tan seguro. Pero sí creo que, en efecto, pues de aquí en adelante no se aplicarán los mismos beneficios. Para una precisión, cuando una ley quiere que tenga efecto retroactivo, tiene que declararse en la ley que es de interés público o función social o interés social y declarar que tiene efecto retroactivo. Si la ley derogatoria no declara eso, entonces no tiene efecto retroactivo. Es correcto. Tú lo sabes porque estuviste en la Asamblea igual que yo y solamente que lo establezca la ley. Por eso digo, no estoy tan seguro que eso pueda tener hoy. O sea, hoy no te puedo contestar que eso pueda tener un efecto retroactivo. Pero para los efectos prácticos, el presidente se comprometió públicamente y puedes estar segura de que eso se va a presentar el miércoles, las dos, y van a ser derogadas. Porque así como se aprueba, también se deroga. Y bueno, ya por ese lado, ahí hay una corrección. Digamos que es parte de los elementos que a la gente le ha estado molestando y digamos que lo han manifestado y no pasaba nada y se suma otro y otro y otro y asamblea. Entonces, estas cosas tienen que ir corrigiéndose. Yo creo que dentro de cada gran problema hay una gran solución. Decía yo antes que estar sentado ahora viendo todo esto con la necesidad, necesidad de que salgamos en paz, esto va a traer alguna consecuencia que puede ser precisamente favorable para todo. Entonces, decía yo que es una cuestión de actitud. Sí, bueno, en ese sentido, hasta donde tengo entendido, cuando se publicó la lista de los proyectos, esos no habían sido aprobados todavía. Porque tenían que pasar por un proceso de aprobación. Así que no es que ninguno ha hecho una inversión todavía. O sea, que todavía existiría la posibilidad de que así como el gobierno negocia con los gremios, el gobierno también, me parece, debería tener la capacidad de sentar a esas personas y decirles, vamos a cancelar esta ley. Les conviene a ustedes, les conviene a nosotros, les conviene al país. Así que nadie, por favor, me arme un escándalo aquí. Porque al final, no es que ninguno de esos proyectos, ninguno de esos hoteles, no están en construcción. O no lo deberían estar, si es correcto lo que yo escuché recientemente, de que todavía están en proceso de aprobación. Mejor, pues. Mejor, porque... Bueno, yo te voy a poner otro ejemplo. Alguien dice que a él no a este le pusieron un sello ilegal. Aquí en este plano, un sello ilegal. ¿Qué sello es ilegal? Ningún sello puede ser ilegal. Ah, que te lo robaste, lo pusiste por allá, que lo escondiste y lo... Ah, eso es otra cosa. Pero un sello es ilegal. O sea, la persona que viene y consigue un plano y que está sellado, entonces tú tienes que decir, en ese momento, ese plano sellado, bueno, tenemos que hacerlo como válido. Ahora investiguemos qué es lo que no lo hace correcto. Bueno, es un ejemplo para decir, el que se apoyó en la norma, en el momento en que estaba vigente, ahora tú no le puedes decir, espérate un momentito que yo creo que es inocente mariposa. Porque es que ahí es donde viene la parte de si se hicieron las inversiones, si efectivamente se aprobó, si efectivamente se le otorgó algún beneficio. Pero bueno, esto... Al final del camino yo creo que, como tú lo acabas de apuntar, Camila, no se trata de grandes inversiones realizadas, tal vez estudios, tal vez quién sabe, pero que todo puede ser corregido. Pero todavía estamos a tiempo. Eso es lo importante. Ministro, hay que, a mi juicio, con lo enardecida que está una parte de la población y eso se ha transmitido para el resto, por varias razones. Yo creo que lo importante es devolver la transparencia a las palabras. Que la palabra que se diga no lleve ningún tipo de envoltorio de que esconda segundas intenciones por una parte y por la otra. No prometer lo que no se puede cumplir. Pero sobre todo la transparencia, ¿sabe por qué? Porque hay un agotamiento por parte de la sociedad panameña, que somos todos, porque estamos viendo que a veces se dice A y después otro dice B. No veo a veces en el equipo de gobierno coherencia. Un ministro dice una cosa, otro dice otra. Eso es como una competencia de disparates. Tiene que ser más equipo, ministro. No me refiero a usted. En general, el gabinete. Camila, tenemos dos minutos, rapidito. No, un poco en esa línea que ha habido poca consistencia por parte del gobierno en los mensajes a la población. Desde los cambios constantes que se anuncia una cosa y el día siguiente se aclara y el día que sigue se tiene que aclarar la aclaración, etc. Y cuando sale el decreto es otra cosa. Uno, dos. También que hace unas semanas nos decían que era imposible eliminar de los 60 centavos el impuesto al combustible y ahora vemos que están subsidiando dos dólares. Esos tipos de mensajes le restan confianza al gobierno al momento de entrar a una negociación y también al momento de que la población acepte una de las medidas que anuncia el gobierno. Mira, Camila, y tal vez lo va a saber Milton y Ñito, todos ustedes. Esto de que no se podía... Oye, tú puedes bajarlo a 2.50 o puedes bajarlo a 1.25 pero es que las consecuencias que eso tiene en el tema económico y con todas las instituciones financieras de crédito es que precisamente, bueno, lo que nos ha prestado va a decir, espérate, Panamá, yo te presté para una cosa pero no para que ahora hagas fiesta con esto y regales todo. Entonces, ahora el dólar te va a costar más si es que lo quieres. Entonces, mira lo que partió por 100 millones de dólares de combustible de subsidiado para los transportistas terminó en 200. Ahora, ministro, hay noticias que el petróleo está bajando de una manera importante. Ojo, el precio del petróleo, el galón de petróleo está bajando. Lo que dice Camila tiene mucha coherencia. O sea, decir no se puede es imposible, llega la crisis, entonces, bueno, sí se puede. Eso es lo que dice Camila. O sea, tiene que ser más consistente, más consistente, ¿no? Sí se puede pero nos cuesta 500 millones para diciembre. Esa es la diferencia. Que entonces, cuando tú, mira, yo te quiero contar una diferencia si tenemos tiempo. Después el corte comercial, ministro. Después el corte, la vamos a quitar tres minutos más. No se preocupe porque la vamos a dar un corte comercial y regresamos con el ministro de vivienda Rogelio Paredes aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, aprovecho antes de pasar la palabra al ministro Paredes para informarle que se me adhiera la prensa, la empresa nacional de autopista informó que a las 7.20 de la mañana los accesos del Corredor Sur han sido cerrados a causa de manifestaciones, así que eviten visitar por el área esa de los accesos al Corredor Sur que están cerrados por instrucciones de la propia empresa encargada de esto. Ministro, usted nos va a responder una anécdota, les esperamos. Una infidencia, fíjate tú cómo es este programa especial. Yo puedo decir que sentí una real preocupación en la última sesión de gabinete del ministro de Economía y Finanzas cuando veía cómo el presupuesto que él ya había diseñado con mucho esfuerzo porque dice que ha sido el presupuesto más difícil que le ha tocado diseñar en su historia. Él, lamentándose de eso, ve que el presupuesto se le desdibuja con todos estos subsidios que se han otorgado y que se han estado aprobando. Entonces, lo sentí tres veces en la misma sesión de gabinete intervenir en el sentido de que cuidado, cuidado, porque todo esto se nos está yendo de las manos por la necesidad de tratar de complacer a todos. Entonces, sí tiene que haber un balance muy, hay una línea muy delgada entre lo que se puede y lo que se debe. o lo que se quiere y bueno, y en efecto, sí, pues la población está afuera esperando noticias, nosotros tenemos que ser responsables, pero por el otro lado, qué peligroso, qué peligroso. Camila. Bueno, dos cosas. Primero, un comunicado de ENA de las 8 y 20 de la mañana que ya abrieron el Corredor Sur. Me parece que fueron de estas protestas de una hora que suele hacer el Subtrax que cierran por una hora ciertos accesos. siguiendo la línea del presupuesto, dos cosas. Primero, se está discutiendo en gabinete una reforma completa del presupuesto porque lo escuché al licenciado y ex subdirector de la Caja de Seguro Social Francisco justamente decir este fin de semana que la Constitución sí permite hacer una reorganización de todos los órganos del Estado, incluso de la Asamblea Nacional o el Judicial en tiempos en que los ingresos y los gastos no dan. O sea, que el gobierno central sí tiene el poder para hacer eso. Se está discutiendo eso en gabinete y dos, ya me imagino que ya están comenzando las discusiones para el presupuesto 2023. Sí, sí. ¿Qué sacrificios se van a hacer ahí? Porque al final las cuentas hay que pagarlas y la cosa que es muy difícil decirle a la población hablarle de esto y los sacrificios y no sé qué. Cuando hemos visto, por ejemplo, los 9 millones de dólares para la UNACHI en términos de la planilla o vemos los 142 millones de dólares que tiene la Asamblea de Presupuestos, usted fue diputado. ¿En qué año fue diputado? Fueron del 2004 al 2014. Bueno, seguro el presupuesto era mucho menor. O sea, se justifica que la Asamblea tiene un presupuesto de 142 millones de dólares cuando tiene la misma cantidad de diputados que tenía hace 20 años y cuando tienen las mismas funciones y tienen no el mismo edificio pero la misma ubicación. Mira, Camila, nos vamos a sorprender de lo que va a salir de esa mesa de diálogo. Tú vas a ver cómo va a haber medidas importantes que se van a tener que ir tomando. En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas sí está viendo todas las alternativas, todas las posibilidades. No es en gabinete que se está discutiendo todavía esto de atender, ver cómo se recortan otras áreas. Acuérdate que hay leyes que obligan a hacer algunos aportes como el que se le hace a la Corte Suprema de Justicia todos los años producto de un porcentaje del presupuesto. Entonces, bueno, así mismo van a ir disminuyendo en la medida en que los aportes o que el presupuesto se disminuye. Pero por el otro lado hay otra que tiene que ver. Ministro, antes de cambiar el tema presupuestario quiero leer el artículo de la Constitución a la que hizo referencia Camila. Venga. El Dios 275 dice, cuando en cualquier época del año el órgano ejecutivo considere fundadamente que el total de los ingresos disponibles es inferior al total de los gastos autorizados en el presupuesto general del Estado adoptará un plan de ajuste del gasto que será aprobado según lo establezca la ley. Hay que ver si la Comisión de Presupuestos tiene o no intervención en esto de acuerdo a la ley vigente del presupuesto. Luego dice, los ajustes al presupuesto de los órganos legislativo y judicial del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República no serán porcentualmente superiores en cada una de estas instituciones al ajuste del presupuesto general del Estado y afectarán los renglones que estas determinen. O sea que se puede hacer un plan de contención de reducción y si se reduce en 10% o en 15% a la Asamblea solo se le puede reducir en 10 o 15% pero la Asamblea determina dónde son los recortes, el judicial determina dónde son sus recortes, etc. Eso es lo que prevé la Constitución. Es lo que acababa de decir con relación a la Corte Suprema de Justicia donde se hacen los recortes proporcionalmente se va a todo el mundo entonces se le aprieta la correa a todos, todos tenemos que apretarla. Por eso decía que nos podemos sorprender de lo que va a salir de esa mesa de diálogo porque puedes estar seguro que en estos últimos dos años de la administración Cortizo lo menos que él necesita es más problema. Así que esto va bien, digo yo. yo me permito decirle que hay que evitar el detonante de las emociones que es lo que mueve a la indignación indignación que se respira en el ambiente y que corresponde al gobierno buscar las respuestas consolas con esa realidad para de una vez y por todas devolvernos la tranquilidad que nos merecemos y que nos hemos ganado después de muchas vicisitudes. Así que ojalá que se actúe en consecuencia con la realidad de este momento. Mire el fenómeno este 40 horas 44 horas de viaje le tomó a la caravana humanitaria hasta que venía con alimentos hasta Merca, Panamá. Eso no se había visto aquí en este país. O sea, se han roto varios cristales lo que estoy tratando de decir. Yo quiero ponerlo en perspectiva. Corresponde entonces al equipo lo que dice Milton, ¿no? Hay que cuidar al rey. El rey en este caso es el presidente. Ustedes son los que cuidar al presidente y hacer equipo, ministro. Ministro, no se siente que hay equipo. Hay mucha incoherencia y lo digo para bien. La gente, lo que están escuchando nos dicen eso es lo que nosotros queremos decirle. Aquí les tengo los mensajes que no puedo darlo por razones de tiempo porque si no va el tiempo. pero es queñito hay que ser empático hay que ser empático con la gente y entender que esta no es una situación que nació porque alguien tronó los dedos y todo sucedió. Esto es inédito, ministro, esto es inédito. Inédito, inédito. Y así como Juan dice que de los grandes problemas las grandes soluciones. Por eso es que yo siempre siendo positivo creo que lo que va a salir de aquí es algo bueno independientemente de que todo nos está costando ahora mucho o al final del camino no importa si tú pones el combustible a 325 cuando no llega porque es que no llega si no llega el chiriquí ¿para qué lo tienes a 325? Ministro, ¿y quiere que diga algo así brutalmente sincero? Ha habido un descubrimiento ¿sabe cuál es? Que el poder no está en manos de los gobernantes sino de los gobernados atención con eso esos son los vientos esos son los vientos que se sienten en los nuevos tiempos Camila No, es que por el momento no se han visto los sacrificios por parte del gobierno o sea, se han anunciado cosas pero no se han visto un sacrificio real y en ese sentido y es algo que hemos dicho en este programa el sacrificio debe venir por la grasa o sea, por el área de funcionamiento no debe venir del área de inversión que eso es lo que sí genera riqueza en el resto de la población Es correcto Es correcto O sea, que no se sacrifiquen que no se sacrifiquen Obras, por ejemplo Sí, o programas que sí tienen que sí generan desarrollo El gobierno tiene por dónde recortar en funcionamiento Tal vez no tenemos mucho tiempo pero debo decir que para los efectos Tengo un minuto Un minuto Bueno, a mí me recortaron 160 millones de dólares ya en lo que va de pandemia y ahora con esto último Cada vez que se habla de un recorte o de un subsidio nuevo los recortes salen de los ministerios Entonces se afecta finalmente lo que dice Camila que es la inversión porque donde tú inviertes y te metes en carretera o te metes a construir casas entonces lo genera genera mano de obra que al final mueve la rueda de la economía Así que todo este asunto está sobre la mesa Te agradezco a todos su participación y yo en efecto como te digo me muestro muy empático porque no soy ajeno a lo que está pasando igual que el presidente Solo que bueno el presidente tiene un estilo diferente al de Ricardo Martinelli o al de Pérez Valladares El de él ha sido un poco más tolerante y yo creo que está llegando a niveles de ahora ya hay que tomar decisiones que la gente pueda sentir como 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 apropiadas Ministro hay que devolver la transparencia a las palabras de eso se trata la época aquella de los García Márquez de Walt Disney eso se acabó este otro país créame con otra gente no son iguales los tiempos de ayer a los de hoy Ministro Rogelio Paredes muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Saludos a ti Saludos a ti a Milton y a Camila éxito en su gestión Ministro Milton que te pide Infoanálisis porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Música Música Música